De momento, lo primero, daros la bienvenida a este evento, a este webinar para celebrar el Día Internacional de la Discapacidad. Como veis, lo hemos titulado Conoce un poco más sobre la discapacidad y accesibilidad. Así que esto es lo que vamos a promover en todo el evento que vais a disfrutar durante la próxima hora. Tenemos ya más de 50 personas conectadas y lo primero que vamos a hacer es ir presentando la agenda para que tengáis presente a todas las personas que van a ir interviniendo en esta sesión. En primer lugar, vamos a tener a Sandra Sanz, que es socia de Everis I Am y responsable de Uniqueness en Everis España. También vamos a tener una píldora de conocimiento por parte de personas expertas en temas de accesibilidad, que son Noemi Fernández y David Torres, que son Technical Managers en Experience Design y expertos en accesibilidad. Y por último, vamos a tener un panel, una especie de mesa redonda de testimoniales, en el que tendremos presente a María Botet, que es administrativa en People. A Manuel Méndez Brito, analista de E4I en industria en Everis Barcelona y a Uriol Esplugues, que es team leader en Everis Barcelona. Concretamente, Uriol ya os contará, él ahora mismo está de excedencia, pero además ha accedido a venir aquí para compartir su experiencia con todas las personas que estamos aquí conectadas. De primera, sin más dilación, voy a dar paso a Sandra, la primera, para que nos vaya comentando su visión sobre la estrategia, al final, en diversidad e inclusión y uniqueness dentro de Everis. Pues, Sandra, te voy a dar paso a cámara. Muchas gracias, Berta. Buenas tardes a todos. Encantada de compartir este rato, este break, lo que es nuestra jornada de hacer una cosa un poquito diferente, que esperamos que os guste y que sobre todo aprendáis y aprendamos todos un poquito. Como decía Berta, soy la responsable de Everis IEM, pero aparte llevo en Everis la estrategia de diversidad e inclusión a la que llamamos uniqueness, ¿vale? Ya os iréis familiarizando un poco con este nombre. Como parte de esto están estas charlas que se llaman Diversity Talks, que lo que intentamos es, entre todos, abrir nuestras mentes a la diversidad, a la inclusión y crear este mindset de lo que es uniqueness. Y qué mejor manera de abrir nuestras mentes que formularnos una pregunta en una situación hipotética, que es lo que yo he hecho un poco estos días para preparar esta charla con vosotros. Y la pregunta y la situación que yo me formulaba y que formulaba tanto a familiares como a compañeros de Everis es imaginaros, ¿no? Que sois el responsable o la responsable de recruiting o que tenéis un equipo y tenéis que decidir la incorporación de una persona a vuestro equipo. Y os encontráis delante de dos candidatos que tienen igual talento. Por talento entendemos capacidades, experiencia, habilidades, igual, ¿vale? Y uno de ellos es una persona con alguna discapacidad y el otro no. La pregunta era a quién escogeríamos, ¿no? Para nuestro equipo. Y las respuestas que yo he ido escuchando, pues eran, bueno, claro, a mí me gustaría escoger a la persona con alguna discapacidad, pero es que no sé si yo sabré y se adaptará. Y estamos preparados. Un montón de dudas, de miedos, ¿no? Que aparecían en función de las diferentes personas que me iban respondiendo, ¿no? Y luego también tuve una respuesta muy, muy, muy directa, ¿no? De, no, no, yo cogería sin duda a la persona con discapacidad. Y digo, ¿y por qué? Me dicen, y os diré, mamá. O sea, ya podéis ver que era mi hija. Mamá, porque yo creo que en la persona con discapacidad no hay tanta gente como yo que la escogería. Por lo tanto, mejor que la escoja yo, que así, pues tiene más oportunidades. Y la otra persona ya la escogerá otra persona. Me decía mi hija de manera totalmente transparente. ¿Qué vengo a decir un poco con esto? Pues es verdad que nosotros en Everest estamos muy acostumbrados a evaluar el talento, a hablar de las capacidades más hard, ¿vale? Pero realmente, ¿qué es lo que nos diferencia? ¿Y qué es lo que va en nuestro lema? La actitud. Nosotros decimos que nuestra actitud es un diferenciador, un potenciador del talento. A mí me gustaría que la respuesta a esta pregunta, a esta situación hipotética que yo planteaba, fuese, pues voy a mirar la actitud de estos dos candidatos o candidatas, ¿no? Entonces, quizás hubiésemos descubierto que la persona con alguna discapacidad, seguramente para llegar hasta allí, ha tenido que demostrar una capacidad de superación, de esfuerzo, una resiliencia, una autoconfianza y una autoestima, pues seguramente superior a el otro candidato. Por lo tanto, ¿qué os vengo a decir? Me gustaría que en una empresa en la que estamos, que es una empresa de personas y de talento, pero en la cual decimos que la actitud makes the difference, no sé si os acordáis algunos de la campaña que hicimos con Josep Asram de The Attitude Has No Limit, pues me gustaría que después de esta charla hubiésemos abierto un poquito nuestras mentes, ¿no? Y que en lugar de ver las barreras, las dificultades, viésemos en las personas con alguna discapacidad esta actitud, ¿no? Que seguramente a todos pensaríamos que nos gustaría incluir en nuestros equipos porque seguramente es un diferencial que a todos nos gustaría sumar. Y yo, sin nada más, doy paso a mis compañeros en la charla. Me quedaré hasta el final por si tenéis alguna duda. Y bueno, encantada de estar aquí celebrando este día con todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Yo creo que así como punto de partida, que escuchásemos de dónde viene toda esta necesidad de hablar de temas de discapacidad y accesibilidad, no solo en un día como hoy, como el Día Internacional de la Discapacidad, sino también cualquier otro día, en cualquier proceso de selección, etcétera. Así que, a Noemí y a David, en primer lugar, pues, Noemí, te mando por ahí a directo, que te pueda ver la gente. Y David, en breve, te mando a ti también. Sé que además nos vais a compartir una presentación, con lo cual tendremos además ese apoyo visual. Y la pantalla es vuestra. Cuando queráis, Noemí, adelante. Muchas gracias, Berta. Y muchas gracias a todos por estar aquí, también compartiendo con todos nosotros en este día tan importante y que, bueno, que de alguna forma estamos aportando ese granito de arena para hacer un, bueno, de nuestro entorno más inclusivo. Pues nada, voy con ello. Voy a compartir. Espero que funcione todo bien, ya sabéis, en el directo. Bueno, que no nos juegue una mala pasada aquí, Teams. Bien. Bueno, aquí. Vamos a ello. Bueno, pues nada, queremos hoy presentaros que la accesibilidad para nosotros, bueno, no es una opción, ¿no? ¿Por qué de esto? Bueno, pues siempre que hablamos de accesibilidad, David y yo, pues a la mente nos viene esta cita, ¿no?, que queríamos compartir con vosotros. El poder de la web está en su universalidad. El acceso para todos, independientemente de su discapacidad, es un aspecto esencial. Tim Berners-Lee, en 1989, creó la web tal y como la conocemos hoy, lo que nos ha permitido a millones de personas acceder a la información y realizar actividades que, bueno, de cualquier forma no hubiéramos, no hubiera sido posible, ¿no? Y como veis, ya desde ese nacimiento, ya desde la web se consideró ese concepto de discapacidad, ¿no? Pero, bueno, siempre que hablamos de discapacidad, pues cuando vamos a Vicillo, las formaciones o con compañeros, siempre hacemos esta pregunta, ¿no? Y para ver, ¿no? ¿Qué nos viene a la mente? Pues generalmente nos suelen decir, pues personas ciegas, personas que van en silla de ruedas o personas, por ejemplo, de síndrome de Down. Esto es lo que llamamos las discapacidades permanentes, ¿no? Son personas que sus habilidades no se han desarrollado de forma completa, ya sean físicas o cognitivas, y pueden, bueno, afectar en algún momento a alguna actividad que realizaran, ¿no? También se considera que es una minoría, pero sin embargo, pues bueno, el 15% de la población mundial, estamos hablando de mil millones de personas, tiene esta discapacidad, ¿no? Y, bueno, creo que es un porcentaje bastante elevado, ¿no? Y luego que hay un 90% de la discapacidad que no es visible, ¿qué significa? Que no hay un atributo físico, como estamos viendo en estas fotos, sino que, bueno, tienes a la persona al lado y no tienes por qué distinguir esto, ¿no? Como puede ser una persona sorda o una persona que tenga una visibilidad, una visión reducida, o personas que tengan algún grado de autismo o que tenga fibromialgia, por ejemplo, sí, fatiga crónica, ¿sí? Entonces, al final, esto lo que nos quiere decir es que la discapacidad es un término complejo, ¿no? Ahora me gustaría también lanzaros, pues si os habéis encontrado alguna vez en este tipo de situaciones que vemos en las fotos, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿os ha pasado alguna vez que habéis tenido una lesión en la pierna o en la muñeca o, bueno, en la espalda o os ha dolido la cabeza tanto que, bueno, os ha costado concentraros, ¿no? Esto es lo que llamamos nosotros discapacidades temporales y son aquellas en que en algún momento, por alguna lesión o enfermedad, ¿no? Seguro que a todos nos viene a la mente el día que nos rompimos el veazo. Bueno, yo, por ejemplo, hubo hace unos años que me quedé totalmente afónica y estuve una semana sin poder hablar. Iba con el cuaderno, con el tablet, por todos los sitios y la verdad es que, bueno, era una situación que, bueno, estaba muda. No podía en ese momento, ¿no? También comentaros si os habéis encontrado en como situaciones como vemos en esta foto, ¿no? Personas, bueno, a lo mejor estáis en un ambiente ruidoso o lo típico que estamos en el móvil, en la calle y, bueno, y nos viene la luz, un reflejo y no vemos muy bien. O en el caso, por ejemplo, de esta persona que está sosteniendo al bebé, ¿no? Que tiene los dos veazos ocupados y, bueno, si en ese momento, si tiene que realizar alguna acción con sus veazos o bien lo hace con un veazo solo, ¿no? Que es lo que nos suelen decir las mamás y los papás de me convierto en una persona de un veazo o bien tiene que dejar al bebé. Y también, fijemos, ¿no? Vamos más allá en el bebé. El bebé, sus capacidades actualmente, tanto motoras como cognitivas, en este momento no están muy maduras, con lo cual no puede relacionarse completamente con el entorno que le rodea ni participar, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos, bueno, nosotros, lo que se llama, perdona, discapacidad situacional. Y esto, bueno, es lo que nadie nunca asocia a la discapacidad y, sin embargo, en ese momento, en el contexto, al final, todo lo que tienen en común estas tres discapacidades, estas personas que os estamos enseñando en estas situaciones es que no pueden realizar alguna actividad, ya sea de forma permanente, temporal o situacional. Y, por otro lado, no nos olvidemos que está el contexto, que actualmente la tecnología, el siglo XXI, nos ha traído uno de los mayores, bueno, muchísimos avances tecnológicos. Nos ha traído más conectividad, que usamos diferentes dispositivos y nos encanta relacionarnos con ellos. Nos ha traído la globalidad, la diversidad cultural, la movilidad, ¿no? El acceder a la información desde cualquier momento, en cualquier lugar, nos está permitiendo ahora mismo poder tener esta charla con todos vosotros aquí, ¿no? Y disfrutar de este día desde nuestras casas. Y también ha aumentado la esperanza de vida. En Europa, el 19% de la población es mayor de 65 años y ya están usando las tecnologías. Y, bueno, a medida que vamos envejeciendo, pues, bueno, ciertas habilidades vamos perdiendo, ¿no? Vamos teniendo dificultades en la destreza, a vista cansada. Pero, bueno, eso no significa, ¿no? No consideramos que tengamos una discapacidad. Y quería compartir este dato con vosotros, ¿no? David y yo queríamos compartirlo porque en 2050 había 2.000 millones de personas mayores de 65 años. Acordaros que antes he comentado que discapacidades permanentes, que es lo que todo el mundo atribuye, había 1.000 millones, ¿no? Pues, creo que, bueno, esta cifra es muy grande y seremos personas que queremos seguir utilizando Internet, queriendo acceder a nuestras cuentas, utilizando los móviles para relacionarnos, ¿no? Y, bueno, pues, ahí, ¿no? Que es un dato que, bueno, a tener en cuenta que muchas veces no pensamos que te... Bueno, yo no pensaré que tendré una discapacidad si no es la ley de vida, ¿no? Entonces, esto hace que, bueno, como veis, la discapacidad le afectan diferentes factores, ¿no? Y mi propio concepto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y la Organización Mundial de la Salud, en 1980, empezó a definir la discapacidad. ¿Cómo la definió? Como un atributo de la persona. ¿Qué significaba? Pues, decía que la discapacidad era un problema de salud, que la persona no podía realizar una capacidad o una actividad porque tenía un impedimento físico. Y lo comparaba con lo que llamaban, con las actividades que podía hacer una persona normal. Ahí empezó a aparecer esa diferencia entre personas con discapacidad y personas normales, ¿no? Personas con minusvalía y esto lo que hizo es estigmatizar, ¿no? El parecer que éramos diferentes cuando esto no era así. No existe la persona normal. ¿Qué significa eso? Nadie somos, bueno, normales. Es una palabra que no tiene sentido, ¿no? Afortunadamente, la AMS corrigió en 2001 y la discapacidad actualmente ya se considera como un atributo que depende del contexto. ¿Qué significa? Ya no es un problema de salud, no es un problema que yo tenga de mi cuerpo, sino es que la situación, el contexto, ya sea en el uso de la tecnología, ya sea en los espacios, relacionándome con otras personas, ya sea participando en la sociedad, hace que yo no pueda realizar alguna actividad, ¿no? Entonces, esto que nos llevó, pues que al final, con todo esto que estamos viendo, ¿no? Que todos en algún momento experimentamos una situación de discapacidad y estoy segura que hoy habéis experimentado alguna situación o si no, habéis tenido mucha suerte. A mí esta mañana, pues ya sabéis, el One Day, pues ha desconectado y he estado ahí trabajando con un archivo que, bueno, que yo pensaba que estaba bien y no estaba sincronizado, ¿no? Pero al final todos estamos temporalmente capacitados. Le damos la vuelta, ¿no? Y que no existe la discapacidad, sino, bueno, la diversidad de las personas. ¿Qué es la accesibilidad al final? Pues bueno, es considerar esa diversidad de las personas, eliminar las barreras, incluirlas en la sociedad y que al final todas las personas tenemos el derecho de participar en la sociedad en igualdad de condiciones, en plena condición, realizar las actividades que queramos independientemente y poder cumplir esos objetivos de vida. Y bueno, la accesibilidad también, bueno, creemos que al final es una cuestión de perspectiva, ¿no? ¿Qué pasaría si el mundo estuviera diseñado así? ¿Qué pasaría si el mundo estuviera diseñado así? Bueno, al final es que el mundo es más difícil cuando no está diseñado para nosotros, ¿no? Seamos como seamos. Así que, bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos diseñar el mundo para todos? Bueno, pues ahora David os va a seguir contando más. Gracias, Noe. Gracias a todos y a todas. Bueno, deciros... ¿Me pasáis slide, por favor? Genial. Al final, todos sabemos que es un hecho la transformación digital, que cada vez más desde las administraciones públicas hasta las empresas ofrecen sus servicios a través de canales digitales. Esto se ha visto acrecentado por todo lo que es la situación, el contexto actual que nos ha generado la pandemia y ahora cada vez es mayor ya que cualquier servicio se puede hacer a nivel de canal digital. ¿Qué ocurre? Y si lo hacen en canales convencionales, en canales analógicos que no son digitales. Entonces, con ello lo que queremos decir es que la tecnología al final les puede ayudar a ser autónomos, les puede ayudar a acceder a esas tareas elementales y abrirle una ventana al mundo y hacerles que sean mucho más autónomos. Por ello, es importante la accesibilidad en la tecnología. ¿Y qué es la accesibilidad en la tecnología? La accesibilidad en la tecnología es algo muy simple. Es que, como bien ha dicho Noe, cualquier persona pueda realizar tareas elementales independientemente de su capacidad, de la tecnología y su contexto de uso. Es algo mucho más de diversidad funcional, de eliminar barreras que sea un acceso universal. Nosotros, desde Digital Experience, que es un departamento dentro de Everest, trabajamos la tecnología siempre pensando en las personas. Y nuestros proyectos siguen normalmente cuatro fases. La que es explorar y entender, definir y diseñar, desarrollar y optimizar. La primera fase, explorar y entender, es aquella fase en la que analizas la situación. Conocen los objetivos de negocio. Haces una toma de requerimientos. Identificas cuáles son el perfil objetivo. La audiencia a la que tú quieres llegar en ese producto o servicio que quieres crear. Detectar cuáles son sus necesidades y expectativas. Y para ello, es importante ya tener en cuenta en esta primera fase a personas con discapacidad y personas mayores. En hacerles una entrevista, en ver cuáles son esas necesidades especiales, en ver qué requerimientos tienen alguna aplicación o se pueden ver afectados con la accesibilidad. Luego, la fase de definir y diseñar, que es aquella fase en la que todo lo que has recogido en ese análisis previo, lo conceptualizas, lo haces tangible. Empiezas a hacer unos bocetos, a querer materializar cómo vas a hacer esa solución. Esta fase es súper importante porque a la hora de, a lo mejor, pensar en distintos contenidos, yo qué sé, por ejemplo, arrastrar con el ratón, hacer un vídeo o un player, darle un play a un vídeo o a un podcast o incluso un mapa. No todo el mundo accede a la información del mismo modo. No todo el mundo percibe el contenido igual que nosotros. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Luego viene también la parte de diseño. Cuando vas a pensar qué diseño va a transmitir esa solución que quieres crear, al final puede haber un tema de colores, contrastes, uso del color y ver que la gente percibe la información, los contenidos de diferentes formas. Llegamos a implementarlo, a desarrollarlo. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos que garantizar que la tecnología que utilicemos, pues, se siga guíe por unas pautas, unos estándares que hay para que eso que nosotros estamos desarrollando, que estamos programando, sea accesible. Y, por último, optimizar, que es todo producto, nosotros siempre lo creamos para que siga vivo, siga evolucionando, siga mejorándose. ¿Cómo se evoluciona? Pues, el feedback que vamos recogiendo de ese producto cuando se está siendo utilizado. Eso es, ya sea con analítica, test con usuarios, revisiones que hacemos, desperto. Pues, ahí también es importante tener a las personas con discapacidad y personas mayores a la hora de hacer un test con usuarios, incluir parte de usuarios con diversidad funcional, hacer revisiones de accesibilidad, no solo exclusiva de usabilidad o de métricas. Y, luego, después, pues, deciros que estas cuatro fases la accesibilidad es troncal, es cross, es transversal y que cuanto antes en la primera fase la tengamos en cuenta, mucho más fácil, más factible y asumible será luego el conseguir que el producto final sea accesible. Al final, habrá gente que diga, bueno, bueno, muy bien lo que nos estáis diciendo, la tendré en cuenta la accesibilidad, pero yo no tengo presupuesto. Ya contrataré a alguien que sepa de accesibilidad o en el próximo proyecto en el que yo tenga dinero. Perdona, la accesibilidad es un tema de trabajo en equipo colaborativo, que lo tiene que considerar, tiene que tener conciencia de la accesibilidad. Necesitamos tener conciencia de la accesibilidad todos, desde la parte ejecutiva o directiva de lo que es el proyecto a la hora de tomar ciertas decisiones, a la hora de saber el enfoque alto nivel que hay que considerarlo. Es un mindset, como bien se ha dicho al principio, de todos, responsabilidad de todos, del proyecto líder, el que va a generar contenido, el copywriter, el que lo desarrolla, el que va a hacer el front, la parte visual, quien va a hacer un análisis de esos requerimientos, quien va a estar investigando con los usuarios, etcétera. Cualquiera de nosotros somos responsables y si entre todos, de forma colaborativa, tenemos en nuestro mindset la accesibilidad, os digo yo que esa accesibilidad se puede cumplir. ¿Seguimos? Perfecto. Deciros también que al final la accesibilidad también genera negocio. Desde hace ya muchos años, nosotros en Digital Experience ya trabajamos con iniciativas, con proyectos que nos vienen dados tanto con administraciones públicas a nivel europeo e internacional, como entidades empresariales de gran renombre internacional, como puede ser el Banco Santander. Por ejemplo, por poneros también aquí a modo ilustrativo proyectos en los que hemos trabajado la accesibilidad y todo lo que es la inclusividad, tenemos la Barcelona Centro de Diseño, que es una entidad a nivel internacional de renombre a nivel de diseño que se trabajó con ellos en la transición hacia el diseño inclusivo. Con ello, ¿qué hicimos? Hicimos entrevistas con personas expertas en diseño y en tecnología para ver qué percepción tenían de las nuevas tecnologías y qué veían en la inclusión y en la exclusión en esas tecnologías emergentes. Luego, Mi Talent es un programa que también la Barcelona Centro de Diseño lo promueve en el que lo que queremos hacer es a jóvenes, personas menores de 30 años, que generen ideas innovadoras y aprendan a hacer estrategia de negocio. Ahí, en el año pasado, por ejemplo, hicimos una iniciativa muy bonita que era hacerles unos challenges en el que vieran cómo la inclusividad se puede manejar, gestionar en una empresa tecnológica. Banco Santander, una entidad de este renombre, pues les estamos ayudando en el diseño inclusivo, estamos ayudándoles en su sistema de diseño, en toda la parte troncal, todo lo que es el core, el núcleo de todos los diseños que ellos van a plantear, pues que sea un diseño inclusivo, que se tenga en cuenta esa diversidad humana. La Oficina Europea de Patentes, les estamos ayudando a que los examinadores, aquellos encargados de aprobar las patentes a nivel europeo, sus herramientas sean accesibles. Esto es accesibilidad enfocada a la productividad. La Agencia Europea del Medicamento, esta que está tan de moda ahora, que si les va a aceptar las vacunas o no, ojalá que sea cuanto antes, esta agencia, al final, nosotros les estamos ayudando a que los documentos electrónicos que ellos generan, ya sea un PDF, un PPT, un Word, sean accesibles. Porque, como os he comentado antes, las fases que os he dicho de los proyectos, o a la hora de hacer un proyecto y tener en cuenta la accesibilidad, es extrapolable a cualquier tipo de proyecto, no solo a un proyecto web o una app. Y la Comisión Europea, por último, pues nosotros les ayudamos en distintos proyectos para infinidad de áreas que tiene la Comisión Europea, como Europass, European Council y otras áreas dentro de la Comisión Europea, les estamos ayudando a que todos los productos que les estamos desarrollando sean accesibles. Incluso, damos formación a los desarrolladores para que ellos les sean mucho más simples. Ahora os preguntaréis, claro, bueno, ¿y esto muy bien? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo llevar a cabo? Vale, aquí deciros que no se trata ahora de, venga, me voy a poner con la accesibilidad como un loco. Genial, ¿eh? Estaría fenomenal. Pero vamos paso a paso, subamos un primer perdaño. Aquí lo que haremos, el objetivo de este discurso es que os concienciéis, que dentro de vuestro mindset tengáis muy claro qué es lo que significa discapacidad, todo lo que os he comentado, ¿no? Y luego después la accesibilidad, que sí, que es posible si la tenemos en conciencia y la consideramos desde el principio. Entonces, unos simples consejos, tres consejos para que lo podáis llevar a cabo y tengáis esa conciencia. El primer consejo es el, uno muy sencillo, que al final las personas acceden e interaccionan con la información de distinto modo. Ya sea a través de teclado, por voz, con otro tipo de ratón. No solo la gente accede desde el ratón. La gente también accede o interacciona con la información por otros dispositivos. Incluso la gente puede percibir la información de forma diferente como la vemos nosotros, con el lector de pantalla o con una línea braille. Luego, el segundo consejo, que es también muy simple, es deciros lo que os he comentado en las cuatro fases. La accesibilidad se puede tener en cuenta. No, perdona, es que nos ha pasado la slide. Vale, gracias. La accesibilidad hay que tenerla en cuenta. La tenemos que incluir a las personas con discapacidad desde el principio. Empezamos a hacer entrevistas ya, pues tengamos en cuenta a la gente con discapacidad, las personas con personas mayores o cualquier tipo de diversidad funcional. Y luego después, hasta el final, sea un end to end en todas las etapas. Y lo dicho, cuanto antes tengamos la accesibilidad en cuenta, mucho más fácil y menos costoso será conseguirla. Y luego, el tercer punto es que no estamos solos, que existen pautas y normas desde hace ya décadas que nos pueden ayudar también a nosotros a guiarnos. Por ejemplo, el gobierno de Reino Unido es un gobierno muy puntero a nivel de accesibilidad. Pues tienen en sus páginas web guías supervisuales, gráficas muy fáciles de entender de cómo seguir la accesibilidad. Y luego, por supuesto, las típicas normas de estandarización, normas técnicas de estandarización internacional. ISO. ISO es una norma en la que el pomo de la puerta, el tornillo, la jarra, todo lo que utilizamos está estandarizado. Pues la ISO también tiene estándares, normas técnicas sobre accesibilidad. Igual le ocurre a Etsy. Etsy es una normativa técnica europea que a nivel de las tecnologías de la información, la comunicación, las TICs, y también tiene mucha normativa técnica sobre accesibilidad. El World Wide Web, como ha empezado Noe, es quien estandariza, quien inventó la web. Muchos que sois jóvenes no sabéis lo que es un mundo sin web. Pues ellos inventaron la web y estandarizan una serie de pautas estándares que nos ayudan también a no solo la web tenerla accesible, sino también servicios online, no web, como puede ser la app o contenidos electrónicos. Y luego, por último, entre otras, AENOR, que es una entidad certificadora. Y, bueno, y luego, por supuesto, tenemos ya de organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones sin ánimo de lucro, ONCE, AbilityNet, ADA, etcétera. Es decir, hay mucha normativa por la que poderse guiar. Entonces, como resumen, por favor, es muy fácil, tengamos en cuenta que hay distintas maneras de acceder a la información y interactuar con ella, que incluyamos a las personas con discapacidad en todos los procesos o fases que hay dentro de un proyecto, y luego que hay pautas y normas. Y ya para acabar, me gustaría compartiros una frase súper potente y que también es muy cierta, que es que la accesibilidad nos permite abrir el potencial de todos. Es de Brad Rook, es una mujer que lleva abogando por la accesibilidad y la inclusión desde hace muchísimas décadas. Y, bueno, y era solo esta frase para que tengamos ese mindset, ese primer paso que podamos dar para la accesibilidad. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, David, y también Noemí, porque yo creo que con estas, no solo con las diapositivas, sino concretamente con todos los ejemplos que habéis puesto, nos habéis dado a toda la gente que estamos conectada una apertura de mente, si no la teníamos ya con todo esto que mencionabais del mindset, muy necesaria para entender que la accesibilidad es necesaria en todos los ámbitos de vuestra vida. Y, como comentaban antes por ahí por el chat, es muy posible que no le hubiéramos dado importancia a la accesibilidad en según qué ámbitos, como el tecnológico, sino simplemente el arquitectónico. Tenemos un par de preguntas, pero las vamos a dejar para el final, ¿vale? Junto con las de los testimoniales. Así que, ahora sí me gustaría que empezásemos con los testimoniales y concretamente os voy a presentar a María Botet, que es administrativa en Everest en People Barcelona. También a Manuel Méndez Brito, que es analista en industria también de la oficina de Barcelona. Y a Oriol Esplugas. Así que, concretamente María, empiezo contigo, si te parece. Así que, ya sin micro y sin nada que os va tocando, cuando quieras, te presentas en un par de minutitos, nos cuentas quién eres. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Me llamo María Botet Expósito, soy administrativa, llevo en la empresa dos años y ocho meses. Y, bueno, tengo una discapacidad intelectual del 33% y mi discapacidad es de nacimiento. Ok, vale. Ahora voy con Manuel por presentaros a las tres personas del testimonial. Así que, Manuel, cuando quieras, te presentas tú también, por favor. Vale. Bueno, eso me llamo Manuel. Llevo unos, un poco más de dos años y medio en Everest, en D4A en Industria. Y, nada, nací con una discapacidad, un problema y a efectos prácticos es como si me viese con las rodillas dobladas, menos equilibrio, un poco más tensionado, pero bueno, sería más o menos como se vería. Y me queda, Uriol, cuando quieras, también tu presentación, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Uriol. Como ha comentado Berta al principio, actualmente desde mayo estoy de excedencia, pero bueno, se me pusieron en contacto conmigo y me pareció interesante poder participar. Cuando cogí la excedencia, pues llevaba en Everest nueve años y medio, quizá un poco más. Y bueno, hablando un poco de mí, pues yo nací con el síndrome de artogriposis, que resumiendo es falta de musculatura en piernas y brazos. Esto me obliga a ir en silla de ruedas y en el día a día, pues tampoco me ha impedido realizar los estudios y trabajar con normalidad. Aquí sí que me gustaría remarcar también, poner en valor de lo que nos han estado contando Noemi y David, las diferencias entre cómo puede ser una discapacidad temporal o adquirida, o una discapacidad de nacimiento, como estabais comentando ahora vosotros tres. Y concretamente, Urión, me gustaría preguntarte qué es para ti la discapacidad. Cómo la defines tú, sin definiciones del libro, ¿no? Y si alguien por el chat se anima y nos quiere dar su propia forma de entenderlo, también. Bueno, aquí primero lo que has dicho tú, Berta, hay muchos tipos de discapacidad y puede que lo que yo responda a esta pregunta, pues haya personas que no se ajusten a mi respuesta. Yo nací así, por lo que yo otra vida no he tenido. Entonces, obviamente, yendo en serie de ruedas, pues lo que lo que hacer es, bueno, pues obviamente me gustaría hacer otras cosas de las que puedo hacer. Pues no sé si salir a correr, hacer viajes sin obstáculos, etcétera, pero bueno, también puedo hacer otras cosas que me hacen feliz, por lo que no me puedo quejar. O sea, concretamente partimos de ahí. Pero la verdad es que con todo esto hay muchos términos para denominar, que sí, personas con discapacidad, diversidad funcional, etcétera. Y creo que a mí personalmente y muchas de las personas que hemos estado preparando este webinar, hemos estado debatiendo acerca de cómo es más correcto, menos correcto, más adecuado denominar a las personas con discapacidad. Aquí, Manuel, te paso la palabra. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo en mi caso siempre he dicho que tengo un problema, ya está, soy un poco así, un poco genérico. Y no sé, por mi parte yo entiendo el debate a nivel casi técnico o, bueno, cómo sería lo mejor o cómo sería algo que no limita a la persona por pensar que eres menos o lo que sea. Pero luego hay otro aspecto que me parece que sí que hay que tener en cuenta, que a lo mejor estamos, si le das demasiada importancia a qué terminología usas, pierdes naturalidad. Entonces, yo siempre digo que prefiero que me digas algo que a lo mejor está un poco fuera de lugar y me digas, no, pues tú tienes un problema y ya está, pero me estás tratando natural. A que yo te voy a pausar y decir, bueno, es que, bueno, tú tienes una disfuncionalidad, ¿sabes? Entonces, a lo mejor lo estás diciendo mejor, pero eso está perdiendo naturalidad en el camino. Entonces, aquí abogamos más por la naturalidad que por el complicarte con las palabras o los términos, ¿no? Ok, gracias ahí también. Pues añadiendo una parte a todo esto de la terminología y demás, sí que nos gustaría visibilizar que también es posible que a raíz de personas con discapacidades hayan sufrido en algún momento discriminación. María, ¿nos podrías comentar sobre esto? Si tú has sufrido discriminación o te has sentido discriminada en algún momento. Ábrete el micro, eso, acuérdate. Sí, sí que me he sentido discriminada alguna vez en mi vida. En el previo paso de que elegí hacer escuela compartida, bueno, fue en este caso en la ordinaria. En los últimos cursos de la ESO, me sentí que me hacían bullying y me dejaban también aislada. Y esto fue en el previo paso de la escuela compartida. Y bueno, para quienes no sepáis, la diferencia entre escuela ordinaria y escuela especial es que la escuela ordinaria no tiene adaptación en los estudios y la escuela especial sí. Pues ahí gracias también por esa diferenciación entre escuela ordinaria o escuela especial para la gente que no pueda no conocerlo. Y además de estas discriminaciones, un concepto que nos gustaría tratar también es el que han estado comentando David y Noemí, de que todas las personas al final buscamos que tengan las mismas oportunidades. Como decían en esta frase del final que ha mencionado David, la accesibilidad nos permite abrir el potencial de todos. ¿Qué ocurre, Uriol, te queremos preguntar, cuando, si tú en tu currículum indicas o no indicas el tengo este problema o tengo esta discapacidad? ¿Qué supone para ti en un proceso de selección? Bueno, a ver, yo en el currículum yo sí que lo indico básicamente porque yendo en silla de ruedas pues tengo que también estar seguro de que la empresa donde vaya a trabajar pues esté habilitada porque yo necesito que la empresa esté habilitada. Imagínate que yo tengo una entrevista de trabajo, yo no digo nada y llego ahí y me encuentro que tiene 20 escaleras para subir. Claro, es una pérdida de tiempo tanto para mí como para la empresa porque no puedo, no podré hacer esa entrevista ni trabajar en esa empresa obviamente. Por supuesto, como hay casos y casos, Manuel, te voy a pedir tu opinión también. ¿Tú qué haces en este caso con tu currículum? Yo en mi caso nunca lo he puesto porque lo he pensado de otra manera, he pensado de que básicamente yo voy a ir a la entrevista y se va a ver, o sea, no es algo que yo pueda ocultar. Entonces, pues ya será el que me haga la entrevista o yo mismo, yo qué sé, si veo que tengo que subir demasiadas escaleras y no lo veo viable al día o alguna cosa que yo lo vea, pues ya será algo que se decida, pero yo parto de la base que se ve. Y qué pensáis, qué ocurre cuando se trata de una discapacidad adquirida en el tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, hablando de esto el otro día comentaba que a mi tía, en mi familia le ocurrió que por una enfermedad del corazón sufrió una discapacidad, tuvo una operación ya con 45 años de vida y de repente su vida cambió por completo, también a nivel laboral. Entonces, aquí, Uriel, por ejemplo, ¿cómo es el proceso a lo mejor de toda la burocracia que conlleva trasladar esto a la empresa para gestionarlo? En principio, yo cuando me hicieron la carta oferta de Ebris, tuve que presentar los papeles para que me creen el contrato. Pues justo con toda esta documentación tienes que presentar el documento de la señalidad donde te indica el grado de minusvalía que tienes y en caso de que tu grado de minusvalía supere el 33%, empiezas a tener ciertas ventajas fiscales. Hay ventajas fiscales tanto para empresa que aquí yo no sé cuáles son, pero a nivel de empleado corresponde al pago, al no pago del impuesto del IRPF hasta llegar a un tope salarial anual. Por aquí, por ejemplo, nos dicen en el chat, Sergio Livencia, quien no debería ser necesario indicar nada en el CV. Entiendo el querer prevenir, pero ellos ya deberían estar preparados. Con ellos entiendo que también te refieres a las empresas en general, ¿no? Poco por comentarios que están saliendo con todo esto que nos estáis contando. Pues pasando otra vez un poquito a este tema, ya que precisamente estamos celebrando este Día de la Visibilidad, el Día Internacional de la Discapacidad, María, me gustaría preguntarte si tú consideras que es importante visibilizar este tema y por qué es importante para ti. Sí, yo considero importantísimo visibilizar este tema de la discapacidad porque, bueno, sobre todo yo os quiero transmitir un mensaje y es que todos somos únicos y exclusivos. Absolutamente. Este mensaje de uniqueness que comentaba Sandra al principio. Os lanzo la misma pregunta, Manuel, en tu caso. ¿Es importante para ti hablar de la discapacidad, visibilizar estos temas y por qué? Bueno, yo creo que al final todo lo que sea empatizar con diferentes puntos de vista y no guiarse un poco por, no sé, me invento por un post de Instagram o por un pequeño libro que te leas, siempre va a ser mejor conocer a alguien y saber su punto de vista, por qué piensa de tal manera. Entonces, todo esto siempre va bien. El tener al final la información de primera mano. Un poco, ¿no? Es precisamente lo que estábamos intentando aquí. Oriol, aprovecho también. ¿Qué opinas tú? Ahora, pues, bueno, resumiendo un poco lo que han dicho los dos, yo creo que es importante concienciar a la... A la gente de que por tener discapacidad no puedes perder oportunidades. Todos merecemos tener la misma oportunidad. Y como ha dicho María antes, pues cada uno es único. Entonces, las oportunidades las tenemos que tener todos. Pues para terminar toda esta parte de los testimoniales, me queda una última pregunta que me gustaría haceros a los tres y es que nos comentéis en aras de esta accesibilidad para todo el mundo, que somos personas únicas. ¿Cuál ha sido concretamente vuestro mayor reto o vuestro mayor logro? ¿Qué ha sido eso que más os hace sentir os orgullosos, orgullosas de haberlo logrado? Y pues María, empiezo contigo. Pues mi mayor reto ha sido cuando hacía la AFP, tanto de grado medio como de grado superior, no pensaba ni por un momento que iba a llegar donde he llegado. O sea, ese afán de superación con el que has terminado también tus estudios. Manuel, voy contigo. ¿Cuál ha sido ese reto, ese logro tuyo? Bueno, yo lo considero casi que más que algo físico, algo, digamos, de darme cuenta de que me puedo expresar como quiero. O sea, yo siempre, y yo pensaba que yo era introvertido, pero en realidad era extrovertido, pero tímido. Porque sobre todo en secundaria y tal, tenía que ser complejos y todo. Entonces, curiosamente ahí casi que me vino bien tener una discapacidad porque cuando intentas hacer las cosas de una manera correcta, me frustraba no hacerlo. Pero al tener esto, me daba cuenta de decir, usted, pues tengo que hacer algo a mi manera. Y así como momento que me di cuenta, fue un día que estaba volviendo a casa, creo que era del colegio aún, y estaba como contento, así un poco medio como cantando por la calle, y alguien me miró. Entonces, me hice así como decir, bueno, me están mirando, y dije, oye, pero si ya me están mirando, porque a mí era mal, qué más da que me miren porque esté loco. Entonces, curiosamente, yo creo que ahí me sirvió un poco el haber tenido una discapacidad para acabar de demostrarme como soy. Yo soy un todo y soy así. Te puedes reír, me puedes mirar, bueno, qué más da. Y por último, Uriol, ¿cuál ha sido ese logro tuyo del que estás orgulloso? Bueno, pues yo recuerdo que en 2009 hice un viaje solo. Me fui a Londres durante tres semanas a estudiar inglés. Y es un logro, básicamente, porque en ese viaje, viajando solo, pues me sentí autónomo. ¿Sabes? Yo necesito ciertas cosas que no soy autónomo en el día a día de mi vida. Y, bueno, aunque contraté a alguien de ahí de Londres para que me ayudaran ciertas cosas, pues me sentí autónomo y libre de poder hacerlo lo que quisiera. Pues me encanta escuchar que tenéis logros tan variados, tan diferentes, cosas de las que os sentís orgullosos y orgullosas, cada uno en vuestra línea. Porque, como hemos dicho, cada persona es un mundo, cada persona es única. Y al final lo que se nos queda grabado como esos logros puede tener que ver con los momentos más difíciles de nuestra vida o puede que no. Pueden ser cosas completamente variadas. Como hemos ido viendo un montón de temas de diversidad de nacimiento, perdón, discapacidades de nacimiento, discapacidades adquiridas. Todas estas formas de adaptarlo en función de cómo trabajamos la accesibilidad, etc. Vamos a recoger ahora todas las preguntas que nos habéis ido dejando por el chat para lanzarlas a las distintas personas. Voy a empezar con las preguntas que habéis dejado por ahí para Ana, para Noemí y para David en concreto. ¿Vale? Así que os voy a dar paso. Noemí, a ti la primera, si quieres. Y tenías por ahí una pregunta que era, bueno, yo creo que más o menos lo habéis contestado después con la explicación que estabais haciendo. Pero, por si acaso, por remarcarlo, os estaban preguntando, a ver, en qué momento del proyecto se tiene que aplicar la accesibilidad. Cuando quieras. Bueno, David lo ha dicho muy bien, ¿no? Si se acordáis, cuando hemos explicado todo el proceso, al final siempre es lo antes posible. Da igual cuando empecéis, lo ideal es siempre desde el principio. Lo antes posible que empecéis el proyecto, si estáis en la fase de requisitos, considerar ya que hay unas pautas de accesibilidad y cómo puede afectar a las funcionalidades, sí, a la interfaz, sí, a la interfaz, desde el principio, ¿no? Y si no, pues si no se ha dado en el momento en que podáis descubrirlo, ¿no? Aquí siempre, pues la idea es contar compañeros como ahora estamos con María, sí, con Oriol y con Manuel. Y si no, pues expertos, ¿no? Que os echen una ayuda en el camino. Así que, sí, desde el primer momento. Y David, aprovecho para preguntarte a ti también, que nos habían, esta es más de legislación, que lo habías estado comentando tú también. Nos dice una persona que ha oído acerca de una ley que obliga a cumplir accesibilidad en los sitios web de la administración pública. ¿Qué les puedes explicar al respecto? Y si puede haber multas si no se tiene en cuenta en los proyectos. Pues sí, es totalmente cierto. Al final, exactamente, hay un real decreto que obliga a cumplir una norma técnica sobre accesibilidad web. Y sí que hay multas, hay multas. Desgraciadamente, a veces hay empresas que se montan al carro de la accesibilidad por no pagar la multa o porque no les llegue la multa. Pero sí hay multas. Hay pocas, deberían de haber más porque en la administración pública desde hacía muchos años es las primeras entidades en las que debería haber cumplimiento de lo que es la accesibilidad web. Pues aprovecho ya que te tengo aquí, te pregunto otra que han dejado por ahí, que es a nivel de desarrollo web, el estándar más conocido es el de la W3C. ¿Qué estándares se pueden seguir en asistentes conversacionales, aplicaciones móviles, smartwatch? Y te dan las gracias por adelantado. Genial, yo agradezco esa pregunta también. Al final, el W3C tiene tanto estándares web como estándares no web. También hay para lo que es ICT, Information Communication Technologies, no web. Entonces, también hay estándares allí. Para estándares web es la WCAP 2.1, pero luego hay otros estándares también dentro del W3C para lo que son tecnología no web. Como podría ser una app o un smartwatch o tal. Luego después también es verdad que según el entorno de trabajo de la tecnología, luego también hay unas guías o pautas de accesibilidad como IOS para iPhone o Android para iPhone. Pues tienen sus propias guías que las puedes cumplir si vas a desarrollar con esas plataformas. Le doy paso también a Noemí de nuevo. No sé si quieres añadir tú algo, Noemí, al respecto de estas preguntas. Sí, yo quería comentar con el caso de las sanciones. En el 2015 a Iberia se le sancionó con 30.000 euros porque no cumplía el mínimo de accesibilidad en la web. Era en la zona de hacer las reservas. Y bueno, la denuncia sí que la hizo una persona que desde el 2010 que la puso lleva su proceso, pero se dan y se hacen. Y que actualmente desde la Unión Europea sí que se ha puesto en marcha para que todas las personas que observemos en cualquier sitio web que estemos manejando podamos quejar, reclamar, que pueda ser accesible. Ahora mismo pues las administraciones ya hay un obligado cumplimiento que es lo que ha comentado David. Y en cuanto también concretando, añadiendo lo que ha dicho David del W3C, es cierto que hay unas, no hay, para asistentes conversacionales en concreto o aplicaciones móviles no existen unas pautas súper específicas, sino hay unas, que es las que ha mencionado David, que son muy generales porque lo que se considera es, pues los principios de que toda la información tiene que ser perceptible para los usuarios, que tiene que ser operable por diferentes dispositivos, que puede ser entendible y que, bueno, que todos los dispositivos que se utiliza para acceder a esa información, que puedan acceder a ella, ¿no?, como lectores de pantalla. Entonces, al final se ha intentado crear unos estándares que sean más, que sean agnósticos, por decirlo, ¿no?, que se puedan aplicar para ahora asistentes conversacionales o lo que venga en el futuro, ¿no? Independientes de la tecnología, exacto. Eso es, simplemente. Ok, pues ya también un poco, bueno, un poco para terminar, me gustaría también incluir una pregunta que habían dejado para los testimoniales, que era si, ¿cómo os habéis sentido durante vuestra integración en Everest? Y María, me parece que esa, querías contestarla tú, ¿no? Sí. Bueno, yo, durante mi integración en Everest, me he sentido muy bien, muy feliz y muy reconfortada por mi equipo, por Everest en general y por mi preparador laboral. Si quieres concretar, por ejemplo, María, en el caso del preparador laboral, ¿en qué te ha ayudado? ¿Cuál es la labor de esa persona? Pues me he acompañado en el proceso de, es decir, en las prácticas de cuando entré a Everest, durante los dos meses de prácticas, se han encargado de enseñarme las tareas, de acompañarme cada día, de si había algo que no entendía, él me lo explicaba. Ok, un poco por entender mejor la figura también del preparador laboral en este caso. No sé si Manuel, Uriol, nos apetece comentar aquí cómo ha sido vuestra propia experiencia, por ejemplo, de vuestra integración en Everest desde que entrasteis. Manuel, si quieres. Bueno, yo en realidad siempre he estado muy bien, la verdad es que desde el principio tampoco he tenido muchos problemas a nivel de ascensores, escaleras y todo, y el resto, pues, o sea, no ha habido ningún problema en si íbamos a hacer una reunión de pie, pues decir, oye, nos sentamos y ya está. No me he encontrado con muchas situaciones y la gente en general nunca me ha dado. Todo ha sido agradable, vaya. ¿Y Uriol en tu caso? Pues yo también, es decir, desde que entré en Everest, pues ningún problema en este sentido de accesibilidad, ascensores y cualquier cosa que necesitaba me la daban. Bueno, yo también estuve trabajando en la parte de la isla, no solo en el edificio diagonal y ahí había un lavabo de menos válido, pero bueno, que si la puerta la tenía que cerrar yo, dije que se me cerra sola y así, y nada, en una semana pues ya lo tenía hecho. O sea, que además ha habido cambios concretos para facilitarlo, ¿no? De alguna cosa que se pudiera escapar. Correcto, sí. Bueno, pues para cerrar un poco, nos han dejado una pregunta para Noemí, lo que pasa es que ahí se me ha quedado un poco el que no sé exactamente a qué se refiere y es si pensáis lo mismo en cuanto a discapacidades cognitivas. Lo que no sé es si os referíais a la forma de la accesibilidad o a qué, por aquí a ver si nos dejan, si nos queréis comentar un poco por el chat a qué os referís en concreto con esta pregunta. Pues la han hecho en formato anónimo y no sé de quiénes, no puedo preguntar. Vale, un poco por ceñirnos a tiempos que nos hemos pasado unos minutillos, pero bueno. Bueno, a nosotros no sé si contesto, voy a decir general, ¿no? Las discapacidades cognitivas es igual, o sea, es igual que cualquier otra discapacidad, ¿no? A ver, tiene sus características. No es lo mismo que con una visual o con una motoide o motora, ¿no? Pero existen también pautas. Hay un grupo en el WW2C que está trabajando específicamente para discapacidades cognitivas. Hay un grupo además que la idea es sacar unas pautas más específicas. Bueno, por ahí nos contestáis si esta era un poco la respuesta que responde a vuestra pregunta o si queréis algo más. En cualquier caso, también estamos disponibles para después si necesitáis cualquier otra duda o cualquier otra pregunta. Cerramos con, si te apetece, Sandra, comentar ahí unas últimas palabras. Así que cuando quieras, la pantalla es tuya. Muchísimas gracias, Berta. Muchísimas gracias a todos los que habéis intervenido por vuestro conocimiento, por vuestra experiencia. Para mí ya sois referentes y espero que mucha gente haya en esta charla, pues esto ha abierto su mente en torno a la discapacidad. Y, por lo tanto, que si dentro de un año lo volvemos a celebrar, que lo volveremos a celebrar, pues haya más testimonials, más experiencias. Y realmente agradeceros muchísimo el que estéis aquí compartiendo esta horita con todo Ebris, con todo España que nos está viendo. Y que si no se lo mirará, estoy segura, en grabado porque realmente ha sido una hora que me ha pasado en un clic. Muchísimas gracias a todos, a todos los que os habéis conectado. Os animo a seguir trabajando esta línea y a irnos viendo en estas Diversity Talks y haciendo vuestro el lema de We All Are Unique. Muchas gracias. Genial, Sandra. Pues con esto nos despedimos. Esperamos que se os hayan quedado estos mensajes concretamente grabados. Y por remarcar simplemente que hay muchos tipos de diversidad, hay muchos tipos de discapacidades y, sobre todo, hay diversidad en cómo vivimos y cómo entendemos las discapacidades. También lo hemos visto por ahí en todos los comentarios que habéis ido poniendo. Juan Carlos Ferrer, por ejemplo, que nos dejaba su propia definición y también Sergio, que decía que es muy importante visibilizar porque hay mucha discapacidad invisible y conocer cómo entre toda la gente podemos hacer que esto sea más visible para todo el mundo. Así que lo he dicho, disponibles para vuestras preguntas y nos vemos en otra Diversity Talk. Muchas gracias.